Si tu deseo es iniciar el año nuevo de la mejor manera y estás en busca de rituales para atraer el amor, la abundancia, el dinero y mucho más, en este video te presento 13 rituales para el año nuevo. Si en el próximo año deseas atraer a la persona de tus sueños, deberás amarrar un listón de color rojo en tu cintura y debes desearlo con todas tus fuerzas para que funcione. Si deseas iniciar el año nuevo con un corazón puro y sin rencores, deberás llenar un vaso con agua y colocarlo en la mesa antes de la cena y al llegar la medianoche debes tirar el agua en la calle y así podrás desprenderte de todas esas lágrimas y la negatividad del pasado, con esto podrás conseguir el amor que tanto te mereces. Si deseas atraer la dulzura y la buena vibra en este año nuevo, deberás colocar miel en todo tu cuerpo y dejar que repose por unos minutos, luego debes bañarte con agua y jabón. Si quieres atraer el dinero, coloca un billete o una moneda dentro de tu zapato o sostén un billete en la mano antes que llegue la medianoche. Otro ritual para atraer la abundancia económica y la fortuna es meter en tu zapato derecho un billete de cualquier valor y cargarlo durante todo el día el 31 de diciembre. Si quieres atraer la prosperidad, entonces coloca un diente de ajo en tu billetera. Para atraer la prosperidad, también puedes tirar unas monedas al suelo en la puerta principal de tu casa y después barrerlas hacia adentro con el fin de que el dinero entre a tu hogar. Si lo que deseas es encontrar novio o novia, debes agacharte y meterte debajo de la mesa cuando llegue la medianoche. Colocar flores amarillas en la casa durante la cena de año nuevo atraerá la buena suerte y todo lo positivo. Para alejar las malas energías y atraer la buena vibra, realiza una limpieza profunda en tu casa y tira a la basura todo lo que ya no te sirva. Abre las ventanas para que todo lo malo se vaya y así recibas el año nuevo con la casa limpia. Colocando una hoja de aloe vera en la puerta principal de la casa, podrás espantar lo negativo y sobre todo, esta planta esparcirá su poder medicinal alejando todas las malas vibras. Todos tenemos algo que dejar atrás y una manera de hacerlo es escribir en un papel todo lo malo que nos ha sucedido y quemarlo cuando llegue la medianoche. Si deseas casarte el año que viene, entonces coloca un anillo de oro dentro de una copa de vino o champaña y luego debes beber el vino o la champaña durante las campanadas de la medianoche. Escribe en un papel todo lo que deseas atraer el próximo año, luego dobla el papel y ábrelo cuando llegue la medianoche. Recuerda que este papel debes guardarlo hasta el año siguiente. Si este video te gustó, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita con todas sus notificaciones. Aquí te muestro más videos que posiblemente te pueden interesar. ¡Hasta luego!